Música Nueva sección en canal TV Los Simpsons se llama Descubriendo cada personaje Hoy descubriremos Ayudante de Santa Ayudante de Santa Primero, información personal de Ayudante de Santa Ayudante de Santa apareció por primera vez en el capítulo especial de Navidad de Los Simpsons El primer capítulo de Los Simpsons de la primera temporada Este capítulo se estrenó el 17 de diciembre de 1989 Ayudante de Santa es masculino Su pelaje es pardo Y el color es café y naranja Dan Castaneta hace la voz de este perrito Ayudante de Santa ha tenido 26 hijos Que son Robert, Fijo, Red, Spock, Robert II, Fijo II, Red II, Cleo, Dave, Jay, Paul, Bramford, Dave II, Jay II, Paul II, Trump II, King, Winnie, Prince Y el cachorro conocido como Prince Estos cachorritos fueron dados a personas en Spring Road Ayudante de Santa está retirado de las carreras de perros Santa's Little Harbor Conocido como Pequeño Ayudante de Santa Claus En España y Ayudante de Santa O Huesos En Hispanoamérica Este perro de familia de Los Simpsons En la serie de televisión de dibujos animados Los Simpsons Es de raza galgo Y lo tienen tan mal atendido Que a simple vista Parece un animal de la calle En el capítulo se menciona que su cumpleaños es el mismo día que Homero El actor de voz que lo interpreta es Dan Castanet Que también interpreta a Homero Simpson Ayudante de Santa corría en el canodromo de Springfield Hasta que su dueño ya no lo quiso más por perdedor Y se lo regaló a Homero y Bart Esto ocurrió en el episodio Simpsons Rusting on an Open Fire Su nombre anterior era número 8 En el capítulo Dog of Death Fue perro guardián del señor Burns En Two Dawson's and One Greenhound Volvió al canodromo Y se enamoró de una perra que corría en este momento Con quien luego tuvo 26 cachorritos Que los mencionamos anteriormente Bien, esto es una nueva parte aquí en esta sección Se llama Pop Quit Prepárate en un segundo Bien, bienvenidos a Pop Quit Ahora Ahora, ¿cuántos años crees que este lindo perrito tiene? ¿Y cómo crees que están los 26 cachorritos de Ayudante de Santa Tuvo con sus nuevos dueños en Springfield? Déjanos tu comentario ahí, aquí abajo de este video Hasta aquí por hoy Pero espera otro capítulo como estos muy pronto Por eso te invitamos a que te suscribas arriba de este video O en la página principal Tendremos de más personajes Esta sección Te traerá más personajes que rodean a los Simpsons Síguenos en Twitter y Facebook Debajo de esta flecha están los links de Twitter y Facebook Búscalos y déjanos tu comentario No olvides de suscribirte para tener más videos como este Y que te informes de todo de los Simpsons Los Simpsons Una religión amplia y pocas exigencias Nueva temporada Cada domingo a las 8 y media En Fox Los Simpsons Una religión amplia y pocas exigencias Nueva temporada Cada domingo a las 8 y media Solo en Fox Gracias Adiós